Si regalas una pintura, te estás denigrando. Me dijo una persona hace ya unos 20 años, no voy a decir nombres aquí, pero una artista, una pintora que se dio cuenta que yo iba a regalar una pintura. Y ella vino, o sea, ella vino porque yo dije que iba a regalar una pintura, que iba a hacer una rifa. Y me dijo eso, pero siempre vino a la rifa, o sea, le interesaba la pintura. Y es lo que yo no entiendo, porque algunas personas, sobre todo los pintores, los artistas, piensan que si uno regala una pintura, una escultura, se está irrespetando. Es lo que vamos a escuchar, lo que dice un artista, un pintor español, Antonio García Villarán, que dice que si uno regala la obra, se irrespeta a sí mismo. Yo no estoy de acuerdo, voy a poner las palabras de él, y después voy a hacer un comentario al respecto, porque considero que regalar una pintura no es irrespetarse, ni es denigrarse. ¿Por qué no va a regalar una pintura? Pero eso lo voy a explicar más adelante, después de que escuchemos a Antonio García. ¿Eso es el mundo del arte? Pues a mí me gustaría un mundo del arte donde todos los artistas vendiésemos porque hay mercados. Digo, el mercado son las paredes de las casas. ¿Cuántas casas hay? Imagínate. ¿Cuánta gente con diferentes gustos hay? Imagínate. Simplemente tenemos que mostrarnos. Nos mostramos, llegas a la gente que son de tu tribu, de tu gusto, y te van a acabar comprando. Si la gente compramos todo el día de todo. De todo. Desde que nos levantamos, desde que nos acostamos, compramos. Y si se lo pone fácil, más van a comprar. Y a quien no le gusta el arte a todo el mundo. Aunque sea para vacilar, para decir, mira, yo soy intelectual y tengo una obra de arte. Pero es que tienen derecho, es que hay obras muy baratas. Hay obras muy baratas. Es que te metes en Instagram y le preguntas al artista y dices, es que me vale más barato un original que una lámina de Ikea. Espero que aquí nadie tenga láminas de Ikea porque entonces, vamos, me abalanzo como un... No podéis tener láminas de Ikea en vuestra casa. Comprad originales, que son originales. Que ahí está la esencia de un artista. Y no son tan caros, no son caros. Pero también pasa otra cosa, que las galerías, ahora sí más, pero no ponían los precios. Y asustaban. Asustaban, porque tú ves algo y dices, esto tiene que costar mucho, porque están en un sitio así, tan blanquito, están así. Y a lo mejor no cuesta tanto. Pero ¿por qué no ponen los precios? ¿Por qué no ponen los precios? Mira, yo lo pongo mis precios. Vendo mucho. Ya está. De ahí tienen la prueba. Poner lo que funciona. Copiarme. Copiarme todo. Copiarme la web. Copiarme esto. Copiarlo. Que para eso lo he hecho y me funciona. Hacerlo de verdad. Así, sí. Así, como yo he copiado un montón de cosas que han funcionado de otros campos. Antonio. Ya te lo damos, ¿no? ¿O qué? Ah, tú vas a preguntar. Ah, vale. De punto de galerista, ¿no? Sí. La cosa con los precios, y eso también te quería preguntar, ¿no? Nosotros, aquí en Camoni, nos damos cuenta de que todos negocian. Es que... Pero eso es porque lo tenéis mal acostumbrado. Yo no negocio. Sí, pero nosotros intentamos de no hacerlo, ¿no? Pero te digo una cosa que es una cosa tan rara, porque tú no vas a un restaurante, por ejemplo, y dices, este botón de vino, sácame la más cara, ¿no? Y te pago 50%. ¿Tú qué piensas? Porque es así en los galerías. Porque lo han mal acostumbrado. Igual que hay muchos vicios en muchos otros sectores de la sociedad, parece ser que si no negocia el precio de una obra, pues no... O sea, es como una costumbre fea, mala. O sea, yo te digo, en mi proyecto, ¿no?, que son muchas cosas, entre ellas, pues, mi arte, todo, tenemos ciertos parámetros que de ahí no nos salimos. Primero, la obra nunca va a bajar de precio. Yo me puedo estar muriendo de hambre que mi obra no va a bajar. Por eso no la subo tanto. No digo, mi obra vale 10 y el año que viene le voy a poner a 1.000, ¿no? No, mi subida es, cada año, un 20%, 20% y cada vez se vende más y cada vez la gente lo valora más. Los coleccionistas están contentos porque dicen, la obra que me compré hace cuatro años, ¿ahora vale el doble? Pues vale. Y luego, no negociamos precio. ¿Usted quiere la obra? Mira lo que vale. No, es que te he comprado 12. Como si me compres 500. Ya lo sé. Si hay gente con 40 obras mías. Pero ¿qué vale esto? ¿Usted la quiere? ¿Tú la quieres? Sí. Pagará. Yo no, ni regalo, ni negocio precio, ni nada. Y me va bien. Porque a lo mejor a lo primero, el coleccionista que está acostumbrado a eso dice, ah, pues no te lo compro. Digo, vale, pues no me lo compre. No me hace falta. Y es que ni siquiera me hace falta. Es que ya vendo mucho. No me hace falta. Con lo cual, y después empieza y dice, anda, es que si no se lo compro me voy a quedar sin ella. Es que es una obra única. Es que hay una. Es que en este cuadro hay uno. Hay uno. Y vale esto. Vale esto ahora. El año que viene va a valer más. Y el otro más. Y dicen, ala, pues a lo mejor que yo no estoy. Lo que ha dicho la botella vino es perfecto. ¿Quién va a un restaurante? ¿Quién va a un dentista y le dice, me tienes que sacar la muela? Vale, vale 300. 150 te voy a dar. Que a nadie se le ocurre, ¿no? En el arte tampoco. El arte es un producto. Al final, cuando sale de tu estudio, tú lo tienes que tratar como un producto. Aquí no vale de hiperio. Todo esto de, ay, es que en el sentido. Que sí, yo soy el más hippie de todos. Yo me pongo a pintar y entro en esta así, no sé qué, me pongo a bailar, me pongo a tonte. Vale. Ese es el proceso creativo. Pero una vez que el cuadro está terminado, digo, esto hay que venderlo. Es un producto. Porque si no lo vendo, no puedo seguir haciendo más. Y ya está. Y una cosa que he dicho, que a mucha gente le ha molestado, los artistas somos empresarios. Claro, somos empresarios y tenemos que tratar nuestra obra como una empresa. ¿Es así? ¿Es así? Y cuando empiezas a pensar así, te va bien. Porque, no, es que, ay, te la dejo, sí, ponla y te la dejo. No, y esta te la había regalado porque tú, tío, trátate bien. Trátate con respeto. No, respétate como artista. Es que muchos artistas quieren ser respetados, no sé por qué. No sé por qué, pero bueno. Si podéis comer las inauguraciones, hay un montón. Y aquí hay un montón de galerías. Por comer no hay problema. O sea que, no, hay que respetarse. Como artista ya está. Y tener ciertas leyes, como la que acabo de decir, y respetarlas. No decir, imaginaos que ahora yo hago un descuento a alguien. No puede ser. Porque todo el mundo se entera. El mundo del arte mundillo es muy pequeño. O sea, una galería dice, no, yo trabajo con el tanto por ciento y te doy esto y esto y esto. Vale, hazlo así y hazlo con todo. Y tenga una norma que sea la norma de tu empresa. Y llévalo siempre así. Habrá gente que a mí me dice, ah, y si te llega el MoMA y te quiere comprar una obra y te quiere dar una rebaja. Digo, pues el MoMA no tendrá una obra mía. Que mi obra vale esto. Que me digo al MoMA. No te enteras. Que mi obra ya está en un chuncito y yo gano dinero y tengo dinero de sobra. Que no me hace falta. Que no tengo tanto ego. Fíjate lo que te digo. No tengo tanto ego. Te quiere exponer en el MoMA. Estoy muy bien con mis perros, mis gatos, mi campo, mi pozo. Estoy perfecto. No me hace falta más. Tengo más dinero de lo que puedo gastar. Así que, MoMA, adiós, MoMA. Ahí te queda. Si quiere, cómprala. Ahí está. Ahí está la web. Si quiere. Y si no, pues nada. No pasa nada, ¿eh? Yo estoy igual de feliz. Igual. O más. En fin. Es así. Yo sé que no es normal escuchar a un artista hablar así, pero... O te estoy muy serio, pero... 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 Yo creo que es lo más lógico, ¿no? Hay que respetarse. Hay que respetarse, dice Antonio García Villarán. Entonces, si uno regala una obra, se está ir respetando a sí mismo. Es el concepto que tienen algunas personas. Y que no es solamente Antonio García, sino que lo he oído mucho de artistas costarricenses aquí que hablan de eso y que el artista es un trabajador y que debe ganar dinero, que se irrespeta a la persona misma si regala una pintura. No lo entiendo. O sea, no entiendo por qué yo no... Por qué tendría que si un amigo tiene un éxito en empresarial y quiero regalarle una pintura, no puedo hacerlo porque me irrespeto a mí mismo, entonces mejor voy a... Pues ahí a... A un mall y le compro ropa o le compro un celular o si quiero regalarle una pintura a un familiar, entonces no puedo hacerlo, tengo que ir a comprarle un televisor, o sea, porque si no me irrespetaría a mí mismo, me estaría denigrando, porque si regalo la pintura me estoy denigrando porque el pintor es un empresario y tiene que ganar y entonces el empresario no puede ganar, no puede regalar nada de lo que produce porque entonces se está irrespetando a sí mismo. O sea, este concepto de que tiene alguna gente, de que... Y que lo ve uno ahí en Facebook, montones de publicaciones que dicen y que el pintor es un trabajador y que no regala su pintura. O sea, este concepto me parece a mí erróneo, o sea, yo lo considero erróneo desde mi perspectiva, porque yo no voy a regalar un trabajo que he hecho yo, ¿por qué no lo voy a regalar a una persona que aprecio? ¿Por qué? Otra cosa es eso, que sí habló ciertamente de los descuentos, ¿no? Entonces se rebajó el 20%, ¿no? Esto no es una fábrica de pantalones, ¿no? Para rebajar el 20%. Algunas personas lo hacen, ¿no? Suben su pintura o su escultura a un precio altísimo, pero a veces se lo dejo al 50% y ya ganó mucho. Es una táctica mercantil que utilizan algunos, que eso sí yo lo veo que es irrespetuoso para con otros clientes o con otras personas que le han comprado, otros coleccionistas que le han comprado obra, que usted la vendió, digamos, una obra vendió en 2.000 dólares y después otra persona encuentra una pintura del mismo tamaño y le dice, yo le compré también a ese artista, ¿cuánto le costó esa obra? Me costó 1.000 dólares y usted se la vendió a otro en 2.000, eso sí es un irrespeto, eso sí. O sea, hacer descuentos o rebajos, pero regalar, tengo todo el derecho de regalar lo que yo quiera si me apetece y si es mi trabajo y lo que he disfrutado y si se lo quiero regalar a un amigo, a un familiar, a una sobrina porque resulta que tiene una casa nueva para que la decore y le voy a regalar una pintura, tengo derecho de hacerlo y no me estoy irrespetando a mí mismo. Esto es lo que yo, digamos, una parte que me enardece al escuchar a estas personas decir estas cosas cuando veo esas publicaciones en Facebook de que el pintor es un trabajador y que no regala nada. O sea, vamos, si usted quiere regalar porque le apetece, porque su pintura regálela, eso no es denigrarse a sí mismo. Ahí lo dejo por cualquier cosa. Comenten y si no están de acuerdo. Y si no se han suscrito, les motivo a suscribirse que voy a regalar una pintura a todo el que se suscriba al canal Pintura de Costa Rica que lo encuentran fácilmente como arroba pintura de Costa Rica guión máster todo mayúsculas. Voy a regalar una pintura cuando llegue a los 8000 suscriptores entre todos los que se suscriban y si no está y si también puede compartir con otro para que este se suscriba y así llegar muy pronto a los 8000 suscriptores y de esta manera hacer la rifa que voy a hacerlo publicando un vídeo. Así que si quiere saber cuándo publico ese vídeo de la rifa pues dele a la campanita, suscríbase, comparta y entre más pronto lleguemos a los 8000 más pronto hago la rifa y voy a regalar una pintura buena. Cuándo publico ese vídeo. La Isla La Isla La Isla